El compositor italiano Otorino Respichi compuso Belkis, Reina de Saba, en 1930. Originalmente es un ballet de unos 80 minutos y que aquí la banda municipal de música del paso va a interpretar en una reducción del propio compositor con transición para bandas del japonés Yoshishiro Kimura. Respichi pensó en condensar dicho ballet en dos suites, pero a su muerte en 1936 solo había terminado la primera parte. Este ballet está inspirado en la figura del personaje legendario de la Reina de Saba, citado tanto en la Biblia como en el Corán y en la historia de Etiopía. Narra el viaje de la reina a través del desierto en una caravana comprendida por guerreros, esclavos, elefantes y camellos hasta el encuentro con Salomón, rey de Israel. La música consta de una serie de episodios fantásticos que incluyen la presencia de instrumentos de percusión orientales y de elementos melódicos de música hebrea. Para ello Respichi seleccionó de la inmensa partitura cuatro fragmentos. Hoy la banda municipal de música interpretará tres por motivos de tiempo. El sueño de Salomón, la danza guerrera y la danza oriástica. Bajo la dirección de José Manuel Cerbero Pizarro, Belkis Reina de Saba, de Otorino, Respichi, a cargo de la banda municipal de música del municipio del Paso. Buenas noches a todos, a todas. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.